bienvenidos como siempre dando corriente en las redes llevándole el mejor contenido a usted que está suscrito a este canal y si no suscríbase de le me gusta y comparta este vídeo como siempre vivi tv que lo que javier luciano un servidor que lo que tú sabes que a los hombres le da morbo cuando ven vídeos no gráficos de lesbianas y vaina te gusta ti el pesa de tipo de grafía y yo estuve viendo un vídeo que pasó hace dos días ya o un día reciente del artista urbana de nosotros dominicana no se sabe lo que es si es cubana si es boricua si es mexicana no sé si se sabe si es dominicana porque ella está ligada con todas las razas ella ella ha sabido mezclar no ella es una chivirica eso es lo que saben que lo que es qué pasó y ahí la más viral sale en un vídeo en instagram en su misma cuenta de ella en su vista pública besándose con otra tipa javier a eso casi no se vio en realidad como que nadie le prestó atención a eso y no le dieron tanto énfasis pero se besan se ve que se rozan la boca y se chulean si se besa si tú quieres ponemos vídeos para la gente que nosotros no hay que poner vídeos no hay que poner cap vídeos usted quiere verlo usted quiere verlo o aparte del género o zona restringida usted lo busca en parte del género en zona restringida o métase en youtube yailin besándose con una mujer usted va a ver el vídeo de yailin dándose una pasada lengua con otra tipa en la discoteca en la discoteca en la discoteca mira lo que pasó la tipa se le pega a yailin están ella se está haciendo el selfie verdad la tipa se le pega como que como que le va a dar un besito por aquí de repente yailin arriéndose y hace dique y la mira tú sabes y después la tipa viene de nuevo y como que le tira y yailin como que hace como así y ahí mismo fun se dan al beso la rosa y le pega a la boca se la chulea casi ahora se ve lindo cuando dos se besan ahora pero antes de irnos para allá yo quiero hacer una pregunta a todos los televidentes y a javier el aquí a la audiencia a toda la audiencia tecachi 6ix9ine es mente abierta javier entonces es open mic tecachi mente abierta compadre pues entonces ya yailin no se puede guiar cuando tecachi se chulea otra tipa por ahí de un combo no pero si se chulea otro tipo no no es que ella no está chuleando un hombre ya está chuleando una mujer que chulear un hombre si tecachi chulea un hombre tú no te puedes guiar yailin ni te puedes guiar si tecachi agarrado mujer y se la chulea porque si ese chulea una mujer tú no te vas a guiar el debe de chuleado para poder que te quede un chip porque tú me entiendes ya tú pensaste una mujer entonces la vuelta es esa tú no te puedes molestar ni llena de odio porque él es mente abierta y te dejó verse una mujer y me imagino y se supone por lógico que están en miami ahora mismo y él está en la corteca contigo estaba ahí estaba ahí está ahí está ahí entonces te dejó verse una tipa válido no sé si ustedes pelearon detrás de cámara pero subíte el vídeo es que tú lo estás viendo desde otro punto de vista no yo lo estoy viendo que el open mic le mente abierta del open mic pero que tú estés lleno de que como que yailin besó otra tipa lo que tú no sabes la tipa le tira besa yailin está bien que se besó el punto es que coincidieron labios sí tú lo que no sabes si era tecachi que la tenía ahí a las dos diablo claro vaca mi gente ustedes creen que yailin hace tijera con otra tipa y te caché en la cama hablen claro déjenmelo ahí en los comentarios sí o no porque esa pregunta que le hizo ahí está duro hace un trisón una vaina psicopatada pues saben que el tiempo están muy modernos y la tecnología está muy avanzada entonces que ustedes piensan porque ya sabemos ya que te caché open mic que mente abierta ahora la pregunta sería te caché por todas las dos y yo estoy seguro que sí a ese juicio yo estoy seguro que ellas estaban ahí porque te caché hizo su que lo que mujeres como se alejamos de aquí el desmadre tú sabes y te caché que tiene esa casa que parece un play de gaming ahí adentro mira en otras noticias está de moda noticia platanada los besos están de moda javier háblame de 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 santiago matías y ali david que se chulían otra vez no ali david loco que lo besen santiago que va a estar ahí y se puede saber no valido que tú piensas de eso javier mira que te digo hoy es lo que yo entiendo al principio el primer beso que públicamente se dieron santiago matías y ali david pues no sabemos que ellos harán detrás de cámara tampoco le creemos lo que digan porque ya se están pasando públicamente el primer beso que se dieron mucha gente quizás justificaron el que se lo diera porque se estaba tildando santiago matías de homofóbico entonces yo no soy homofóbico yo ufué se paró pan le dio un beso ali david pero en esta ocasión no te estaba pasando nada santiago matías sintió ganas y deseo de besar y se paró y fue y besó ali david sí entonces muchas personas porque el entrevistado no vesó bien a la novia él fue de que se paró de que enseñan a besar bien y fue a besar de que no 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 dijo eso en twitter oye que fue lo que si él dijo ese twitter fue un disparate lo que quiso demostrar fue que el beso que se dieron los invitados fue un beso que cualquiera se lo va a demostrar de que él besa mejor y fue de que a besar ali david entonces él fue le dio un beso ali david como él se lo dio a su novia para que él vea que ese besito se le da a cualquiera, pero que como quiera yo no le dejaría un beso hacia mí usted se está volviéndolo porque venga Juan y Luca aquí se den un beso Javier se atreve a venir y que dame un beso a mí yo le doy la trompada que se rompen todos los vidrios esa pajarería déjala Santiago ya por los ratings de esa vaina una pregunta para las personas que nos ven en nuestras redes sociales y usted que nos está viendo acá en Youtube un hombre que besa a otro hombre es gay o es pájaro dependiendo donde le dé el beso en la boca estamos hablando del beso de Santiago Matías porque ahí que quiero entrar si un hombre besa a otro hombre como Santiago Matías besó a Ali David está en tela de juicio su masculinidad, sí o no coméntelo ahí debajo, eso es lo que queremos que usted nos responda para ti ¿tú crees que ese beso pone en tela de juicio la masculinidad de Santiago Matías? en parte sí y en parte no ¿en cuál parte no? en las partes que no son un ejemplo no con Foque sino con los padres guardia, estamos hablando de los Foque ahora mismo bueno ya los Foque bueno Charilín bueno Charilín está bobo Charilín yo me imagino Charilín cuando Santiago llega a la casa muchacho ya yo puedo hablar de Charilín porque ya le hablé de Charilín ¿qué le habrá dicho Charilín a Santiago? porque esos relajitos yo sé que él lo hace para joder pero por dentro de él nunca sabe para mí yo creo que ya fue que o es bisexual o le gustan los hombres él está yo creo que sintiendo una atracción por los hombres entonces como Alida B es gay abiertamente sí porque abiertamente que le gusta siempre está él como Alida B es abiertamente gay él quiere reflejar de que su hombría de que demostrar que él no es homofóbico no espera espera así no se demuestra déjame terminar la idea de que él quiere demostrar de que por eso y va y lo besa ahora pasa otro caso va y también lo besa entonces su dizque hombría entre comillas él la está demostrando así para que no se vea hombre no demuestra que hombre besando otro hombre él está demostrando que él no es hombre así pero él lo que está tratando de demostrar la otra parte de él pero con Alida B ¿entiendes? porque si un ejemplo si le besa a Nabil o besa al de otro no le va a lucir ¿y tú crees que eso se van a dejar besar? no se van a dejar besar ellos corren de una vez si todo ese pan de Nabil le mira ellos corren de una vez al otro que iban a llevar a hacer que si le iban a llevar chuleado era el chico Sandy también no chico Sandy Santiago dijo que cuando llegara a los 20.000 live se le va a llevar por los 4.11 chico Sandy tú lo viste corriendo chayo chico Sandy se puso joven corriendo ese tipo de relajo con chico Sandy él no debería de usar tiene que respetar a chico Sandy ese hombre él es el rey del marketing en eso pero ahí se está pasando la pajarería de marketing se te está viendo otra pregunta ¿a cuál se le ve más sexy o en cuál se ve más asqueroso un beso un beso entre dos hombres o un beso entre dos mujeres comenten eso sí a mí me interesa saberlo porque mucha gente dice que se ve más sexy las mujeres y hay quienes dicen que ver dos hombres besándose es sexy para mí eso es asqueroso entonces me gustaría saber su opinión comente ahí debajo también nosotros estamos hoy haciendo que la gente que nos está viendo sea parte del panel sean parte del género y ya comenten ustedes mismos hablamos ahora esto es una retringida o o o a o o Gracias por ver el video.